Amiguitos, si estamos atentos a la Palabra de Dios, aprenderemos a ser santos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro de Tania. Está a unos tres kilómetros de Jerusalén y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. María dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún así yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que será resucitada en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá, el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, sí señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti Señor. Tú amas a Jesús, yo sí, por eso lo escucho. Saludos amiguitos. Como siempre, iniciamos nuestra reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio de este quinto domingo de cuaresma nos trae la buena noticia de que nuestra vida no termina aquí en la tierra, sino que resucitaremos el último día. Algunas veces, cuando de repente muere alguien que es muy querido por la familia y por los amigos, hemos escuchado esa misma frase que dice Marta a Jesús por la muerte de su hermano Lázaro. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. El terror por la pérdida y la falta de fe no nos permite ver que en la enfermedad, en la desgracia, en los accidentes, Dios no está ausente, sino que está muy presente y está con nosotros y nos acompaña. Él puede hacer lo que pedimos humanamente, pero Él es Dios y sabe por qué suceden las cosas, aunque nosotros no entendamos. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, nos dice Jesús. Minuquiz, la palabra de Dios nos trae a los niños muchas pedazos de alegría, porque sabemos que todos nuestros seres queridos y nosotros mismos, cuando terminemos la misión en la tierra, iniciaremos otra en el cielo, porque los hijos de Dios no mueren para siempre, sino que resucitamos en Cristo. Los invito para que cerremos nuestros ojos y nos conectemos con Dios en la oración, y le digamos con mucha fe. Señor Jesús, los niños creemos que eres el Dios de la vida, y por eso te damos gracias y te bendecimos. Te pedimos por las personas que no creen y ante el dolor pierden la esperanza, que nuestra oración fortalezca a quienes están tristes. Amén. Tu hermano resucitará, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, ¿crees tú eso? Dios ama a los niños, por eso soy muy feliz. ¡Gracias!